Música 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 ¡Ele huah Ĺba añá! ¡Ale lo que más sangrió! ¡Ele huah có... ¡Ele huah có... Pele huaco, pele huaco aña, a lo de mazanguió, pele huaco aña. Pele huaco, pele huaco aña, a lo de mazanguió, pele huaco aña. Pele huaco, pele huaco aña, a lo de mazanguió, pele huaco aña. Pele huaco, pele huaco aña, a lo de mazanguió, pele huaco aña. Pele huaco, pele huaco aña, a lo de mazanguió, pele huaco aña. Pele huaco, pele huaco aña, a lo de mazanguió, pele huaco aña. Pele huaco, pele huaco aña, a lo de mazanguió, pele huaco aña. Amor y Mara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!